El matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal en todo México. El Congreso de Tamaulipas fue el último en aprobar esta iniciativa con 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Sin embargo, la votación de la iniciativa tuvo lugar en el Salón de Independencia y no en el Palacio del Recinto Legislativo debido a que las interrupciones por grupos a favor y en contra impedían su discusión.